¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este nivel de porcentajes en donde aparece Xochitl Galvez con 38%, Beatriz Paredes con el 26%, Santiago Krill se quedó con el 20% y el que quedó rezagado fue Enrique de la Madrid que obtuvo el 15.6%. Ante esta situación, lo agarró Loret en entrevista y le dice, bueno, pues si Xochitl ya arrastró en las firmas, ahora en las encuestas, ¿para qué hacer tanto drama? Ya que sea Xochitl la candidata de este frente amplio. Pero no se esperó la respuesta de Enrique de la Madrid que le dice, tranquilo, esto todavía no se acaba. Y siendo sinceros, en esta final que va a competir la oposición, quedan dos panistas y un prista. Pero ojo, se va a dividir el voto entre estos panistas y la que se puede fortalecer es Beatriz Paredes. Porque al quedar con ese 26% y si toda la estructura prista se suma a ella, es decir, lo que obtuvo de la Madrid, estaríamos hablando que Beatriz Paredes quedaría con casi 42% y Xochitl con el 38%, o sea que yo no sé qué tanto festeja y por eso es que Enrique de la Madrid para el seco a Loret y le dice, cálmate, no des por sentado o tal vez porque Alito puede hacer de las suyas y cambie la jugada. Digo, porque sabemos cómo se las gasta y al ver que queda un prista, le puede meter todo el aparato. Y se viene lo bueno en este frente amplio que sabemos que es una basura, sin el afán de ofender. Pero dijeron que estaba todo bien estructurado y hemos visto que conforme han salido algunos inconformes, han estado hablando mal del método y otros diciendo que se impusieron que iba a ser Xochitl Galvez. Tal vez, lo que no se esperaba, si hicieron estas encuestas, era el resultado que iba a tener Beatriz Paredes, sumado, en dado caso si saliera uno de ellos, y en este caso Enrique de la Madrid, que da como resultado el 42 superando a la panista. No bueno, se viene lo bueno ante toda esta situación, así es como reaccionó Enrique de la Madrid ante su salida. Y así es como que también paró a Loretito, quien decía, ya denle todo a Xochitl Galvez. Escuchen ustedes. En la carrera por la candidatura presidencial de oposición ya solo quedan tres aspirantes. El prista Enrique de la Madrid ha sido eliminado de la contienda interna del Frente Amplio por México. Hoy el comité organizador dio a conocer los resultados de las encuestas que realizó entre el 11 y el 14 de agosto. Fueron 3 mil cuestionarios en viviendas y 3 mil vía telefónica. Los números. La senadora del PAN, Xochitl Galvez, obtuvo el 38.3% de las preferencias. Beatriz Paredes el 26% y Santiago Krill el 20.1%. El porcentaje de Enrique de la Madrid no se dio a conocer, pero Latinus confirmó que fue del 15.6%. Aunque se había programado que los resultados se hicieran públicos mañana, el comité decidió darlos a conocer esta misma tarde. En un mensaje en sus redes sociales, Enrique de la Madrid felicitó a los tres finalistas con mención especial a su amiga y compañera de partido, la periodista Beatriz Paredes. Dijo que está convencido de que un México mucho mejor es posible. ¿Qué sigue ahora? Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill terán su siguiente debate. Este jueves se ha pasado mañana a las 8 de la noche en Durango. Esta noche en Latinus hacemos contacto con Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo y exaspirante presidencial de oposición. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. ¿Cómo recibió Enrique de la Madrid la noticia? Pues mira, Carlos, de alguna manera como que ya me decía el cuerpo que por ahí podría pasar, entonces tampoco te creas que me cayó tan de sorpresa, pero sobre todo con serenidad y convencido, convencido de que el Frente Amplio por México es la mejor respuesta. Felicitando a mis compañeros, a Beatriz, a Santiago y a Xochitl, y haré todo lo posible para que siga haciendo este Frente Amplio, que siga construyendo la ilusión de un mucho mejor México, en el cual creo que es posible. ¿Acepta los resultados sin pataleos? Los acepto sin pataleos, convencido, respecto a las reglas del juego, esas eran, esas son, y sobre todo muy convencido de que viene un momento importante que invito a los mexicanos a escuchar los debates, a poner atención, porque en la política también hay que prestar atención a las ideas, quiénes de los que quedaron tienen las mejores ideas, las mejores propuestas, porque vamos a necesitar un equipo muy sólido para poder competir contra Morena y ganarles, Carlos. ¿Por quién va a votar Enrique de la Madrid? ¿Por cuál de los tres? Bueno, a ver, yo tengo una relación personal, de amistad y también de colega de hace muchos años con Beatriz, la conozco muy bien, es una persona muy inteligente, muy formada, y yo creo que, bueno, pues va a ser una competidora extraordinaria. Pero también estoy dispuesto a escuchar y ver el Frente Amplio, porque este es un equipo, Carlos, y creo que, por eso creo que los debates son muy importantes para que todos escuchemos las propuestas, y estoy seguro que si lo hacemos así, vamos a escoger a la persona más competitiva y también a la que pueda integrar el mejor gobierno de coalición, ya después de haber ganado la elección del 24. Ahora, muchos de quienes han ido quedando en el camino de la contienda han empezado a tener cargos dentro del propio Frente, cuestiones de programas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ser, Enrique de la Madrid? ¿Cuál va a ser la aportación a partir de ahora? Pues mira, eso lo voy a analizar porque no me había dado yo el tiempo de pensarlo. Lo que sí te puedo decir es que de donde yo esté voy a seguir apoyando al Frente. Entonces, no tengo esa decisión, no sé por dónde le voy a hacer, pero algo se me va a ocurrir, porque lo que no me cabe duda es que México tiene que cambiar de rumbo, un rumbo para un México próspero, en democracia, en libertad, y eso no cambia porque yo en frente o no en frente esté al frente o no del frente. Mucha gente dice, a ver, ya salió Xochitl arriba en las firmas, sale arriba en las encuestas, ya salió ahorita otra vez arriba, ¿por qué no mejor se acaba esto por adelantado, que Xochitl sea la candidata y vámonos para adelante? ¿Qué piensa de eso, Enrique de la Madrid? Dos comentarios. Creo que sería muy bueno que el comité nos pueda dar la información de cómo quedaron las encuestas de vivienda y cómo quedaron las encuestas telefónicas. Y de la información que yo tengo, Beatriz quedó pegadita a Xochitl en las encuestas de vivienda. Entonces, primero, no hay esa diferencia que dicen. Dos, en firmas ya muy parecidas también. Y tres, no se me desesperen, escuchen los debates. Yo no veo cuál es la ansiedad de algunos de querer adelantar el resultado. No se pongan nerviosos, hay que llegar al minuto 90 y el último minuto también tiene 60 segundos, Carlos. ¿Va a ser entre dos mujeres? ¿Va a ser entre Xochitl y Beatriz al final la candidatura opositora? Pues tampoco vamos a descartar a Santiago, pero evidentemente estamos entrando en un escenario también nuevo, diferente. Y creo que es algo también histórico. Primero, lo que estamos viviendo es histórico. Y segundo, bueno, que va a haber también dos mujeres muy, muy competitivas. Y sobre todo porque también sospechamos que del otro lado, del lado de las mal llamadas corcholatas, pues todo el mundo asume que va a ser una mujer. Entonces, la historia nos está dando lecciones. Creo que las mujeres son tremendamente capaces. A la pregunta que siempre me hacen, oye, ¿una mujer pudiera encabezar la presidencia de la República? Claro que sí. Y como por qué no. Entonces, pero yo invito a los mexicanos y mexicanas que escuchemos los debates y una vez que hayamos escuchado los cinco, entonces valoramos quién queremos que encabece el frente. Ahora, Beatriz Paredes no parece haber generado, no ha generado ni mediáticamente en términos de ánimo social, etcétera, etcétera, lo que ha generado Xochitl Galvez. ¿No sería un escándalo, digamos, si hoy fuera el corte de caja, que no se la dieran a Xochitl Galvez? ¿No saldría como con poca credibilidad, muy debilitada en ese sentido? No, a mí lo que me parece un escándalo es que estén queriendo hacer una historia que no se sustenta en la realidad. Les pido que le preguntan al comité organizador cómo quedaron las encuestas de vivienda entre Beatriz y Xochitl. Es más, te la digo, 32% Xochitl, 29% Beatriz, la encuesta en vivienda. Entonces, pues yo creo que... O sea, digamos, la diferencia que marca en realidad es la telefónica. En la telefónica salió mucho más arriba Xochitl Galvez, según los datos que nos dicen. Exactamente. Entonces, por eso yo digo que escuchemos. Ya pasó, digo, le digo con respeto. La Casa de los Famosos ya fue ayer, ganó Wendy. Ahora lo que queremos es ver quién gana en el Frente Amplio por México. Y démonos la oportunidad de escuchar. Es política, es serio. Mira, si es serio saber si los niños van a tener o no medicinas para combatir el cáncer, eso es serio. Si es serio tratar de eliminar los 163 mil homicidios que estamos teniendo en el país, eso es serio. Yo, invito a que nos demos el tiempo y después de los debates, digamos, ah, caray, esta persona, la que decida la gente, es la que mejor nos pudiera representar, en este caso a la oposición, Carlos. A ver, un tema de números. Llegan a la final dos panistas y una priista. Si todos los votos de Enrique de la Madrid se van a Beatriz Paredes, pues Beatriz Paredes va a terminar teniendo 42, Xochitl 38 y Santiago Krill 20. No necesariamente pasa eso, pero a lo que voy es, ¿no viene ahora la cargada priista toda con Beatriz Paredes y el pan va a quedar dividido? Creo que, claro, que es muy probable, es muy probable que el voto priista, pues vote con Beatriz, no hay duda. Pero también hay ciudadanos y ciudadanos que deberán evaluar al final del día quién les convence. Y eso en serio, esperemos, viene la segunda parte de este juego, o no juego, que son los debates. Ahí es donde tenemos que ver la mejor opción, el mejor mexicano, la mejor mexicana. Por eso este tema, en algunos que a veces dicen, ¿y por qué no ya decidimos? Pues porque no es momento de decidir, pues faltan 20 días. Vamos a darles esos 20 días. ¿No sale muy desgastada la candidatura del Frente Opositor con todos los reclamos que ha habido de distintos aspirantes que han ido quedando en el camino, con el tema de los perrevistas que ya lo llevaron hasta el Tribunal Electoral, etcétera? Pues mira, como yo no comparto esa visión, yo por eso estoy diciendo, yo respeto las reglas, yo estoy de acuerdo, yo me espero a ver quién es la persona que también compita, y porque yo estoy muy preocupado del rumbo que lleva este país, y creo que el Frente Amplio por México es el mejor camino, la mejor salida, y yo quiero seguir hablando de que este procedimiento si funciona, yo lo respeto, y yo me acojo a los resultados, y los respeto, Carlos. Muchísimas gracias, Enrique de la Madrid, muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Hasta luego, el aspirante que ha quedado eliminado ya de la final, la senadora París Azul. Pues como ven, las cosas se van a poner buenas en este Frente Amplio. A ver con qué nos salen estos señores. Pero ojo, eh, no descarten a Lito Moreno, porque le queda a alguien, y a este alguien le va a meter todo el aparato priista. Así que, de hecho está de paso, eh, hasta el mismo Ciro Gómez Leva ya explotó ante esta situación, porque esperó que Xochitl no solamente ganara, con estas encuestas, y quedó 12 puntos arriba, lo cual para él es un rotundo fracaso, porque no está compitiendo contra Beatriz, está compitiendo contra Morena, y simplemente se le cayó del pedestal su candidata. No, bueno, y tal parece que el priista Enrique de la Madrid también lo anuncia, eh. Son, son, todavía faltan unas etapas, bueno, todavía falta la última etapa. Le dice, el partido tiene 90 minutos, y el último minuto, 60 segundos. Y se viene todo el aparato priista. A ver si no termina peleándose. A ver si no termina mal. Este método que dijeron que iba a ser único e inigualable. Inició mal, siguió mal, y puede terminar. Nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el preguntar. Gracias. Gracias.